Que te acuerdes y no seas conmigo Despacito Que te acuerdes Que te acuerdes un sextoacito Que te acuerdes de tu laberinto Que me acerque tu cuerpo tu manuscrito Sube, 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 sube Que me duele sube, no quiero ser conmigo Que me enseñes a mi boca Que me duele suena el favorito Que me duele suerte 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 Y mi reacting h global que me duele suerte Que me duele suerte que me duele suerte Y mi Chill Que me duele suerte qu Elementary in micro Que me duele suerte fund alles Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!